Soy Encarni, trabajo en Baena y soy fisioterapeuta. Nos vienen pacientes sobre todo de dolores de espalda, que llevan ya muchos años, dolores de rodillas, artrosis, equinza de vez en cuando, dolores de hombro, pero sobre todo dolores de espalda, personas sobre todo mayores. Es una profesión que de siempre me ha gustado mucho, ayudar a la gente en tema de dolor, siempre me ha gustado mucho. Yo creo que muchas veces es casi más importante escucharlos que tratarlos, porque se desahogan muchísimo. La mayoría son problemas emocionales. Los sueltan, te los sueltan a ti, como si fueras psicóloga, y se van estupendamente y a lo mejor no les ha hecho casi nada. Nada más que con escucharlos se sienten bien. Pues la primera vez que escuché hablar de Nessa es porque nos llamó un representante de Córdoba, me habló de la técnica, no la conocía, y me dijo que en esa semana quería visitarme para enseñarme de qué iba. Y un viernes fue, a las cuatro, me la puso a mí la máquina y al día siguiente fuimos a Córdoba, que había una masterclass que venía a SIS y nos gustó bastante. Entonces ahí se la puso mi marido, que llevaba años sin dormir, y es el primero que me dijo comprarla que funciona. Desde el primer día que se puso Nessa, le cambió el chi. Tanto en el tema de ansiedad, como en el tema del insomnio. El descansar es lo más importante, porque recupera, repara, regenera, en el estado de ánimo. Cuando es todo el dormir, es que como no duermas no estás bien, ni física ni mentalmente. La virtud que destacaría de Nessa sería que mientras que la máquina está funcionando, pues poder estar haciendo otras cosas, tratando a otros pacientes, o tratando, voy a tener más pacientes con Nessa, porque con la fisioterapia no se puede tratar el insomnio. Se alfalea, a ver, unas sí y otras no. Hay muchos tipos de dolores, como hemos visto, que no se van con fisioterapia y con Nessa sí, pues entonces va a poder ayudar a muchísima más gente. Y con dolores crónicos, que es que yo tengo muchísimas personas con dolores crónicos, que ya no saben lo que le van a hacer, van porque se encuentran mejor, pero Nessa le ayudaría muchísimo más. El éxito para mí es poder ayudar a las personas, que se sientan mejor, que valoren lo que hago. Y no sé, el éxito de la profesión es que el paciente mejore.